En el horizonte histórico, la imagen de la Revolución Rusa apareció como un acontecimiento para cambiar el destino de los hombres. Conmovió a todos los artistas e intelectuales del mundo. Para el poeta Octavio Paz, fue una portentosa experiencia que les hizo ser testigos y actores del cambio de los tiempos. Para Diego Rivera, fue un verdadero punto de inflexión, tanto en su ideología como en su obra. La exhibición Diego Rivera y la experiencia en la URSS es un repaso puntual de la producción pictórica desprendida de los dos periplos soviéticos del pintor. Cultura Online, te invita a conocerla. Los viajes marcaron a Diego Rivera. El primero a Madrid, cuando tenía 20 años, como parte de su formación artística. Después el de París, donde conoció los estragos de la guerra. La guerra incursionó en el cubismo, enriqueciéndolo con el fuerte uso del color. Y por sus nuevas amistades, entre las que se contaron Modigliani y Picasso. Y más tarde, la Unión Soviética, donde viajó dos veces. Primero como invitado al décimo aniversario de la Revolución Rusa. Y después, en 1955, cuando fue a recibir un reconocimiento. No es un pecado imaginar que la nueva sociedad soviética a la que aspiraba Diego haya influido en la narrativa de su pintura, pues al regresar de su primer viaje, inicia su trabajo muralístico, donde sintetiza procesos complejos históricos con imágenes de mucha fuerza. El segundo viaje sorprende porque es recibido como estadista por Stalin, después de haber dado cobijo a su enemigo Trotsky en su casa de Coyoacán. Y estamos con el director de la Casa Estudio, Diego Rivera, Frida Kahlo, y también del Museo Mural, Diego Rivera, ahí en la Alameda. Y pues quién mejor que tú para que nos hables un poco de la importancia que tuvieron los viajes en Diego Rivera y particularmente los dos que hizo a la Unión Soviética. Los dos tuvieron una gran importancia porque subrayan la influencia mayúscula que tuvo la Unión Soviética en la obra de Diego Rivera. Cuando la influencia de la URSS en Diego Rivera realmente empieza en París. Por eso en esta Casa Estudio, lo relativo a este primer viaje del 27-28, lo iniciamos con una reflexión de su paso por París en la década anterior, porque ahí conoce a muchos intelectuales soviéticos, a muchos pintores soviéticos que tenían como gran tema la Revolución de Octubre. Era el tema, digamos. Era el gran tema. Por lo demás, pues se casa con Angelina Avelov, tienen una hija y toda una historia ahí. Pero a través de Angelina también conoce a varios intelectuales políticos soviéticos, muy probablemente muy cercanos a Lenin y posteriormente a Stalin. Entonces tenemos registros en la Casa Estudio de ese primer viaje, en el que mostramos cosas del archivo de Diego Rivera, como unos carteles maravillosos que se traen allá, que son formidables. Y también vistas fotográficas tomadas por su esposa Emma Hurtado, o por él quizá algunas, de trabajadores de fábricas, porque es el gran tema, que hablarían de ese Estado burgués que se va acercando a la posibilidad de convertirse en un Estado socialista. Es este artista, pues como se decía en esa época, hoy digamos global, entonces se decía universal, que realmente trabaja, pule un mexicanismo a partir de lo que se puede apropiar de lo universal, en lo nacional, involucrando el ingrediente indígena. Y en el caso de lo que se muestra en el Museo Mural, ¿qué cosas podemos encontrar? En el Museo Mural encontramos mucha obra plástica y ahí mostramos todo este viaje que va invitado por el gobierno de la Unión Soviética, ya habiéndole perdonado su paso por el trotskismo. Bueno, recibió a Trotsky, promovió que viniera a México, estuvo en su casa. Así es. ¿Y cómo lo invitan? Cabe pensar en una primera instancia que era tal su prestigio internacional, que fue en calidad de invitado como el primer pintor comunista del mundo. Así lo clasificó Mayakovsky y fue en esa condición y posteriormente, bueno, en Rusia, en este primer viaje, adquiere los elementos trotskistas. Aquí en México los explota muy bien, en esta casa tiene mucho que ver con esta historia terrible del asesinato de Trotsky. Aquí guarda el automóvil, aquí la prensa habla mucho de los cactus que rodean la casa, pero bueno, tiene en el 40, pues en los años 30 y 40, cuando matan a Trotsky, todo ese afer con Trotsky, posteriormente deja el trotskismo y lo perdonan en la Unión Soviética, lo cual era así muy insólito. Era el enemigo Trotsky de este enemigo. El enemigo principalísimo, perdonan a Diego, regresa a la US, lo reciben como si se tratara de un embajador, un presidente, pero a cuerpo de rey. Pues estupendo, realmente es una exposición que lleva mucho la ascensión y nos enriquece para conocer a este gran pintor. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Encantado, muy bienvenidos. Y seguimos aquí en Cultura Online. El poeta Luis Cardoso de Aragón decía que acercarse a Diego exige una reflexión estética y política para comprenderlo en su unidad. 289 piezas entre óleos, acuarelas, fotografías, afiches, manuscritos y otros objetos conforman Diego Rivera y la experiencia en la URSS, la cual puede visitar hasta el 8 de abril en esta casa estudio Diego Rivera y en el Museo Mural Diego Rivera a un lado de la Alameda. Esperamos sus comentarios a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y yo lo espero aquí la próxima semana en Cultura Online. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República.